Puerta del Cielo, amén Si hermanos, vamos a pasar a otro tiempo muy especial que es el que va a poner las ofrendas Vamos a pedirle a Dios que sea Él bendiciéndonos a cada uno, amén Padre buen Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Padre amado Porque Tú nos bendices, Tú nos provees, Dios de la gloria De lo poco que Tú nos das, Padre de la gloria De eso te daremos, Padre amado De eso te daremos, Padre de la gloria También, Padre amado, aportaremos un granito, Padre amado De lo mucho que Tú nos das, Cristo amado, de la gloria Que sea, Padre amado, Tu mano poderosa Bendiciendo a cada uno de mis hermanos que va a enfrentar, aleluya Así como a cada uno de los que no lo va a hacer también, Cristo amado Bendíceles en gran manera, Dios amado Bendito y alabado es Tu nombre, Señor Jesús, amén Vamos a dejar al grupo, hermanos, que cante un coro, amén Esta noche, aleluya Lo vamos a gozar Con Jesús, el Nazareno Y esta noche, lo vamos a gozar Con Jesús, el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Aleluya Con Jesús, el Nazareno Y esta noche, lo vamos a gozar Con Jesús, el Nazareno Y esta noche, lo vamos a gozar Con Jesús, el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Con Jesús, el Nazareno Envitamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo